Yo me quedo con el que estuvo en el changuito y con el que habló con la hormiga Yo también, son los dos mejores de hoy Capaz que les podemos regalar algo a los mejores que hasta ahora El del changuito, claro, son más creativos, chicos Me daban ferné para cuando, y bueno, es lo mismo que contamos todos Me daban no sé qué para tal cosa A mí me gustó mucho el que tenía el auto todo escupido con turrón, blanco Bueno, te ganaste una licuadora Si me gané algo, buenísimo Te ganaste, te ganaste, ya me enganché, che Hay un montón de conectados, eh Buenísimo, entonces ya mismo les muestro lo que tenemos para hoy Sí, nos dice que no tomemos hidra de la farruca, porque sí es riquísimo Porque parece que es fuerte Es riquísima, chicos Por favor, dejen de romper las pelotas Bueno, vamos ya mismo a la revista Caras, lo tengo Polistas y celebridades en la gala de Varón B Son todas lindas, son todas putas No, mentira, son todas lindas, son todas flacas, son todas bien arregladas Los vestidos Los tipos son divinos Está Poroto Cambiazo con Lara Tarlowski Está Santi Hilosa con Inés Artagavetia Artagavetia Está Facundo Pérez con Zaira Nala Mirá, Elizabeth, no se está viendo bien en este momento Pero qué querés Caraga, la culpa es mía o el que lo está tomando Tenemos de todo, Agustina Casanova presenta a su hija Bianca Agustina Casanova, que es un junquito ¿Cómo hizo para tener la criatura? No lo so La periodista Díaz Pien con su beba de casi seis meses abre su casa en Olivos ¿Dónde vive con Lautaro Mauro? ¿Quién es Lautaro Mauro? ¿Por qué se lo nombra? Lautaro Mauro ¿Por qué se lo nombra Lautaro Mauro con nombre y apellido? Tú eres Lautaro Mauro Un actor de telenovela Milley invitado a la exclusiva fiesta de Trump en los Estados Unidos Y no es chupada de culo No Es nada más, no es opinión No No es ensobramiento No No, es autenticidad pura Anfitrión de Macron en la Argentina y su viaje al G20 Todo esto lo vas a ver ahora mismo que yo te lo voy a empezar a mostrar Qué raro que está Donald Trump Es como que se cambió Se tuneó fuerte Y se tunean, se tunean Enfrente mis traumas, dice Anabel Sánchez Ah, la modelo, la modelo que... ¿Cuál es la que salió de la yeca? De la calle, sí Sí, Anabel se volvió viral tras su casting para Vogue Pasó por el Bailando por... ¿Cuándo pasó por el Bailando? El año pasado Ah, sí Ingresó a la agencia de modelos multitalen y así cumplió su deseo de llegar Qué linda que es, no todas llegan Se le da una Dale, mi amor Que tengo que salir rápido ¿Y ya llegó? Empezó Sí, empezó Mirá qué divina que le pusieron dos conchas en las tetas Mirá, una sirena, confusión Dos conchas Sí, ¿vieron el cosito, el coso de Shell? Cuando vas a cargar nafta Shell Las tiene ahí Ah, ¿no tienen auto? Bueno, perdónenme Con una tanga de color nude O sea, muy tangueada Y unas tetas agarradas como de material Las conchas doradas Unas conchas doradas en las tetas Hermosas Le hubieran puesto unas tetas en la concha para conjuntar bien Bueno, acá me parece que no se ve, pero está metida a mesa en el culo Se le metió todo en el... Ah, está el pezón en el culo El pezón lo tiene en el culo Por eso no se ve Estoy empezando a empatizar con usted No es propio de mí lo que acabo de decir Bueno, che, qué lomaso que tiene Mirá, esas piernas No, está brutal Divina, toda de negro Con una malla Qué bien que queda el traje de baño negro Enterizo Enterizo No hay con que darle Es el más elegante Es el mejor Bueno, Mau Yeri que no puede parar No, no para Los tenemos a los reyes que fueron vapuleados Puteados y todo lo que pasó Los reyes en modo solidario Pero metete la solidaridad en el ojete Les gritaban Leticia y Felipe de España volvieron a sonreír Los monarcas visitaron la zona devastada por el Dana Pero esta vez fueron recibidos con amor Ah, ahora volvieron a ir y esta vez los quieren Ahora es lo que dice la revista Les filtraron el público Es muy probable que les haya filtrado Porque acá este señor es un guardaespaldas Y el de atrás es otro guardaespaldas Y atrás hay muchos canas Y atrás Todos de acá son guardaespaldas Y adelante no hay nadie No le están hablando a nadie en realidad Están sonriendo Es como cuando sale Milley al balcón Que la sacó con Meloni Bueno, tenemos acá más gente Ella abraza a la gente Quiero ser buena Viste que el político tiene cara de Quiero ser bueno A no ser que sea un flor de hijo de puta Y le chupa un huevo a la bondad Sí, también También es otra forma Que están triunfando también ahora eso Los políticos Los políticos hijos de puta Caravillanos diciendo hijo de puta La China y Colapinto Ay, esto, por favor Cena íntima y rumores de romance Colapinto es un bombón Mirá lo que es Un chico fino Un chico bien Un chico bien Y la China es la más linda del mundo Por más que todas las envidiosas de la tierra Más los pelotudos Hablen de ella Es soltera, chicos Dejen, dejen Cojan y dejan coger Y si no cogen No cojan Pero dejen coger al resto del mundo Sí, salió fuerte el manager de Colapinto ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? Que se iba a ocupar del tema ¿Quién carajo sos? Que dejen de comentar Que él estaba ahí hace un montón de tiempo Y que iba a seguir estando Cuando todos los demás ya no estén Me encantó lo que dijo Estaba muy bien Pero, ¿a quién se lo decía eso? A todos Se lo decía Porque lo que provocó fue un revuelo Dejen al pibe tranquilo Que el pibe está enfocado Pero, ¿cómo no va a estar enfocado? Chicos, aparte, discúlpenme Ustedes que son unos pelotudos Si llega a pasar la China Suárez por sus vidas Se desenfocarían Pero un pibe que desde los 12, desde los 7 años Está dedicado al automovilismo De la forma en que lo está Que se fue a vivir a otro país Que gana carreras, que ganó campeonatos Que está en la Fórmula 1 en este momento Se va a desenfocar por una concha De verdad, piénselo Vos, que trabajás en un rastrojero Puede ser que te desenfoque por la concha de la China Pero, ¿quién se va a desenfocar por la concha de la China? Por Dios, los pibes Aparte, ¿hay algún jugador de fútbol brasilero? O alguna estrella del fútbol que se haya desenfocado Todos siguieron jugando bien a la pelota Y tienen una novia tremenda Se coge la mejor emina del planeta Y nadie se desenfocó No, para nada Se enfoca algo más Claro, al contrario Por Dios Gente pelotuda Bueno, tengo gente divina Porque a mí no me gusta la mujer junco La decimotercera gala de Barón B Fuimos todos con los polistas en modo galanes Nos encanta porque los gano se me encantan Nos encanta Está divino Esta es la modelo Inés Esta mirá que divina Un color vino Un color vino Porque no se hace más color beringena ahora Se hace color vino Vino La modelo Inés Artagaveita 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 Es bellísimo Es bellísimo Y ella, ¿sabes quién es? ¿Quién? En la forma de una plancha En la forma de una plancha Y le quedó en toda Entre el ombligo Un poquito más arriba Donde todas tenemos rollos Bueno, a ella se le quemó la plancha Y abajo de las tetas Tres planchazos le dieron Y bueno, nada Se le quemó, chicos ¿Qué querés que haga? En Pupo llegó ¿Cómo lo vuelve loco el Pupo? Foguito, foguito, foguito Saira Nara, divina, chicos Está en corpiño y bombacha Negro Y arriba se puso Un vestido como dorado Pero de Como si fuera la malla Que usaban los guerreros Los que tenían más armadura Sí, sí, sí Como esa de metal Las mallas de metal El más feo es Facundo Pieres De todos estos chicos Bueno, es el más grande también Ahora entró al mundo del polo Me había olvidado Sí, sí Divino Aparte que tenía esa bombacha Te quedé divina Mira lo que es Emilia Tías Emilia Tías Sí, parada Quiero hablar de este tema Quiero que habrá No, no, abrime Abrime todo el coso Quiero que la veamos Cómo está vestida Está vestida Igual que Saira Nara Todo Con una bombacha Y un corpiñito Por debajo De color no negro Sino de color dorado Supuestamente O nude No lo sé Y arriba tiene un vestido Que seguramente Te lo tenés que lavar Cuando volvés a tu casa Porque le arrastra mucho Es como un cortinado Que arrastra mucho Es que manía De hacer lo largo que tienen Muy arrastrado El vestido También como abierto Como esa malla abierta Más abierto que el de Saira Arriba cruza en el cuello Arriba como cuando te pones un paredo Y te lo cruzas arriba en el cuello Sí, como cruzadito La carterita La carterita El clutch que tiene Es dorado Como medio Como Swarovski No sé Con un poco de strass Como una bomba Redondito Y agarra también Con una argolla redondita Y hablando de argolla Quiero que veamos Lo alta que tiene La pochola La señora Pero vos fíjate Lo alta que tiene La pochola Pero mirá No mires todo No me la acerques Si vos mirás Mirá la pierna Donde empieza la pierna Proporcionalmente Estás hablando Subi, 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 ahí recién empieza la concha Es mucho para mí Para mí es Queda lejos Hay que escalar mucho Pero no somos la hormiguita del oyente Porque vos fíjate Donde le llega la Acá La bombacha está por debajo del ombligo Porque yo le veo el ombligo Como el Everest de las conchas No lo sé Pero mirá Qué chiquitito que tiene el Tronco No se habla de los cuerpos Menos nosotros Que hablamos de lo que queremos Qué chiquito tiene el torso Y ya llegan las tetitas Pequeñas también Sí, merengue Digo Está divina Mirá ese pelo ¿Sabés qué parece La Venus de Botticelli? Cuando está saliendo de la concha Para mí Sale de su propia concha Y se está reinventando Para mí es lo que veo Porque yo veo arte Arte total Cuando la veo Y tenés un vínculo largo Es cuando tenés un vínculo largo Cómo te apaga Sí Se fue a Ecuador Está en Ecuador Y que vaya Igual te digo Es una Venus saliendo Es un Era Botticelli La Venus de Botticelli Era Es un Botticelli Es ella saliendo De su propia concha Para salir a vivir Al mundo Hermoso Liberada Que bien que fue vestido Santiago Artemis Es raro De Merlín se fue Merlín, Merlín ¿Qué hizo Santiago Artemis para ir? Les cuento un poco ¿Alguien quiere definirlo? Porque para mí es difícil De Arlequín Sí, sí Es como un Arlequín Tiene un cono En la cabeza Color negro Agarra un cono De los que se ponen En el cumpleaños Sí Del cumpleañero De los brujos también Claro De Merlín Le sacó el ala Al sombrero Y se puso el cono Que de la copa La copa directamente Sí, está raro Y se puso como un espolverino Con mucha Mucho vuelo Para mí es un acolchado Para mí es un acolchado Se tiene un acolchado Se tiene un acolchado No es para verano No es para verano No Yo creo que es como una membrana Como la de Sí, de aluminio Ese es el rubiroi En realidad Es raro No pega mucho Con el dress code De los demás No, ella quiere llamar la atención Es que el Artemis Siempre llama la atención Chicos No siempre por buen gusto No, no, no Vamos a decir la verdad Cuando no va de mina Va de esto Fabiancita A verla No es Fabiancita Es una Fabiana chiquitita Fabiancita Fabiancita Sí, perdón Flavia Fernández Que vino con todas las plumas En la argolla Ay, qué verdadero Yo si me voy al baño Me seco con las plumas Y en pierna está Yo no voy a hacer así Cuando tengo Porque viste que a veces No hay Yo no pongo el culo En la tabla ¿Cómo le van a poner Fabiancita? De verdad te digo No piensan en el bullying posterior Fabiancita, dale Sí, lo voy a poner Juan Carlosita Ponele Carlosita Juan Carlosita Martincita tampoco No Nombre cortito no Claro No nombre que termine A ver Ricardocita Ricardocita Rodolfocita Riquisita Ernesto Ricardo Sería Riquisita Sí Pero Fabiancita Bueno, pero a ver ponele Damián Damiancita Damiancita no da No Y tampoco Franciscocita tampoco Piense, chicos Cualquier nombre El apellido se tiene que cambiar Tiene tres sílabas el nombre Tiene que tener para Cita Abraham Brown También acá Rodolfo Leonardo Esta es divina O sea, Chloe Bello Y Cita Bueno, toda gente bien Toda gente flaca Toda gente junco La gente junco No comen ¿Qué carajo viven? ¿De qué viven? Tienen una manzana en la heladera Para mí no comen nunca jamás nada Así el estómago La manzana en cuatro comidas Chiquito Bueno, acá la tenemos a Geraldine Neumann Que está con su hija Elena Otamendi Divina La pendeja, chicos La pendeja es un foy Un fire total Fuegaza la mina, ¿eh? ¿O no? Sí, claro Es una fuegaza total La madre también, ¿eh? Sí, sí Divina, divina ¿Cómo le creció el culo ¿A quién? A Sabrina Garciarena Y que tuvo tres pibes, chicos La agarró un ojete enorme A Garciarena Por el culo lo estuvo No, no sé Está con Germán Paolozki Que es su marido Hace un montón de años Ella es divina, chicos Para mí es la más linda de todas Pero le creció el ojete De los cuerpos no se habla Bueno, a veces se habla Concha larga Concha larga Le creció el culo La falta de respeto Que tenemos que aguantar De la locutora ¿Por qué se impune ahora? ¿Por qué tiene eso? Porque le agarró una enfermedad A mí la verdad que me la chupan Señora Fabiancita me llamaron Fabiancita Tiziano Gravier El hijo de la señora Valeria Massa Y Agustina Rigal Rigal ¿Dónde tus manos se arrebatan? Parece con el zapato que llevó Díganme si no es una tanguera Y ahora sí Tiziano Gravier Tiziano Gravier Y Rigal Van a engalanar Las pistas De este momento Adelante Tiziano Y Rigal Y ahí va a Trainer Y ahí uno por cuatro Altres 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 Y así Altres lira Como lustra el piso Tiziano y como ella, nuestra querida pero puse el otro tarabarabarabarabara o ponen eso o no lo ponen bien, y acá salimos, ya está lo tengo a Pepe que no sé el nombre Pepe qué? Pepe Monje Pepe Schwarzman ay Schwarzman la Schwarzman, con una zapatilla que acá está, la Pepe no, abajo mamá la zapatilla Pepe Schwarzman otra tanguera que van a lustrar el piso de hoy nuestra orequesta que viene a demostrarnos que la alegría es argentina y hoy vienen el Pepe y Eugenia de Martino a sacarle brillo a la pista pero mirá vos como va el 2x4 y al lado se le acerca la Rigal ahí lo vemos a Tiziano Gravier como le hace dar vueltas y pivotean y pivotean y pivotean casi como Cormillo vuelan está bueno si con el suelo va a quedar todo lustradito porque después pasa la del vestido de metal y termina rasqueteado dale mami deja déjame déjame permitime no puedo creerlo no puedo creerlo de la revista cara beba extraordinario el Pepe Schoerman es el tenista ¿no? claro es tuve la de Susana el domingo gracias amor bueno la tenemos a todos acá ¿y esta quién es que está sola? hay Juanita Tinelli Juanita que está preciosa chicos otro junquito mirá este bracito mirá lo que es la plaspandita está bien tiene 22 años 21 no hablemos de los cuerpos pero es un meñique el brazo chicos hablemos de los cuerpos ¿sabes por qué hablamos de los cuerpos? primero porque podemos y segundo porque los cuerpos que se ven en estas revistas no son los cuerpos que tiene la gente más Andy tiene ese cuerpo nada más Andy ¿por qué vos sí? yo como muchísimo pero Andy tiene ese cuerpo digo no son cuerpos reales por eso nos gusta Sabrina García Arena porque tiene un culo de una mujer normal que tuvo tres pibes el resto está bien capaz que no han tenido hijos son chompendejitas pero después mostrar esto como normal la delgadez extrema no la delgadez extrema no mira que divinas pero mirá lo que es esto chicos por favor te lo pido por favor te lo pido ya tenemos poneme abierto mi amor no me pongas a mí todo el tiempo en la cámara yo te hago radio no cámara una balanza en la puerta como ese que hablábamos el otro día uno un trapero no sé qué era que hacía fiestas y orgías en que hablamos en tu programa 50 Cent no el otro Daddy Daddy como Puff Daddy que está preso ponía miles de requisitos y una balanza esto parece lo mismo pero sin decirlo pero mirá lo que es que si sos de otra manera no no entrás acá en la foto mirá Julieta Cardinali que linda preciosa la Cardinali que linda que preciosidad la Cardinali la tengo a Susu Cudeu ay que difícil tu nombre Susu 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 Cudeu Susu Cudeu Susu Cudeu ay bueno esto vestido con Eva un parola divino Susu Cudeu Leonora Balcarce otras diosas todas diosas chicos che pata junco eh insito eh todas patas todas patitas se te quiebran estas chicas Angie Landaburu Branda Gandini Valentín Yankelevich mirá lo lindo que está el pibe Yankelevich el nieto el nieto el corredor de autos Ivana Figueiras la columnita de la foto si estás un poco más ancho no entrás no no podías entrar en la revista es que no podías entrar en la revista si sos gordo no el gordo no va acá si vos gorda ya después te doy las tenemos argentinas en los Grammys ganaron las más sexys Emilia Mernes sedujo a todos desde el escenario del Quesaya Center de Miami con su sexy outfit bueno sexy bastante parece de una comparsa de entre ríos es guaguachu es guaguachu es guaguachu furia es guaguachu furia muy bien no es una con su sexy mirá las patas gorda mira entra toda aquí con esos hasta bucanera de plumas no bucanera bucanera pero no de plumas es una cosa horrorosa de color también es para bailar en un escenario pero no que no digan sedujo a todos desde el escenario con su sexy outfit no el outfit no lo sedujo porque ella es seductora porque ella es hermosa argentinas en los Grammys ganaron las más sexys bueno a veces esto me gusta cuando se le ve un rollete un rollo me gusta lindo porque si no no hay manera igual las botas parecen las patas del de Monster Inc no es un horror todo que tengo del otro lado a Mernes y Becerra a puro brillo con sus outfits Emilia Emilia está muy bien vestida by Mermes by Alexander Votter fue votada la mejor ¿esta quién es? ¿quién? ¿esta es Emilia Mernes? no si es Emilia Mernes que divina no me gusta el vestido de María Becerra que está todo abierto en la otra llega en el tango con María Becerra y va a bailar inmediatamente con ese tatuaje que es una liga en su pierna adelante mi querida María Becerra hace lo automático y si como demuestra el baile y la danza nuestra querida María Becerra en los Grammys el tango también brilló se desliza la pista se desliza la pista pero claro que si pero mirá que hermosura la agarra con un fósforo un cacho de estas plumas porque es larga la manga se incendia toda chicos y recuerden que después viene Silvio Soldán a recitar sus poemas por supuesto porque hoy la fiesta de los Grammys es la fiesta del tango del 2x4 y la Argentina que puede te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía ya empezó te prometo ser el custodio amoroso te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos los espacios más guardados donde nadie haya llegado borraré con mi boca tus lunares no hurgaré entre todos tus lugares no me borres con la boca mil lunares volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca no, no me hagas eso el torrente te prometo ser quien beba de tu aljibe no me bebas el aljibe por Dios te lo pido te prometo que te haré sentir más plena que la víctima luna llena te voy a agarrar y te deja pelado medirte la conciencia regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza viviré para darte mi ternura buscaré contagiarte mi locura te quiero lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela que a mí tanto me desvela te prometo y te digo con certeza si no cumplo mi promesa de la mano del eterno que me hunda en el infierno bravo 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 sigue la noche mágica de los Grammys vienen para nosotros desde la botica del tango viene Vergara Leumann el sobrino de Vergara Leumann el sobrino de Vergara Leumann viene a recordarnos a su tío bravo la botica de la por mi tío que maravilla chicos todo Eduardo Eduardo que le hicieron bueno Soledad y Jeremías que linda que es esta pareja me encanta juntos hace 26 años conforman la fórmula perfecta que linda que está la sole chicos se puso como una como si fuera a la misa que te pones algo viste que se usa ahora ¿qué? ponerse algo en la cabeza no sé como se llama es como agarrarse una capucha una capucha pero un quipá no un quipá no es una capucha que tiene muy buena caída con lentejuelas con todo que se engancha con el vestido que queda muy bien como una continuación y también en pierna viene con nosotros Soledad la sole querida una vez más sale a arreglar la pista y se corre María Becerra y William Mernes para darle paso a ella la querida sole pastoruti con Jeremías su marido bailando el tambo de la manera que ellos solo lo saben hacer desde Arequito hacia el mundo mirá su tacón vamos sole tenemos la presencia del sobrino alto de Riverito como detalle y entra la pista porque es argentina por más que se haya ido a España desde muy chiquita Nati Peluso señores bravo bravo Nati Nati Peluso hizo tres cambios brilló con un traje negro con adornos arriba que parece esto que te pones cuando vas al avión que te pones una cosa para descansar con un traje negro con adornos y con un sexy gotié 2002 mirá lo que está acá chiquita linda que es Nati Peluso me encanta Nati Peluso la verdad como les gusta arrastrar la ropa después la tengo que lavar yo toda la parte de abajo no se caen no tengo idea no se caen nada como está la onda milonga porque está todo viene milonga todo onda milonga porque son da milonga y acá la tenemos con este traje negro también bizarra para abajo sacate la boina bizarra te lo pido por favor mi voz expresa lo que siento dice Martín Sabi el tenor que recorre el mundo el artista lírico de 20 años rendirá tributo a caras en su gala 32 porque es lo que puedo hacer cantate algo pero hay fotos peores mira quiero que veas esto esto es cuando era chiquito al lado de Mirta o ahora no lo sé Mirta se había puesto botox en esa época porque le quedaba muy abierto está con el ojo hundidísimo en esa foto es rarísima esa foto de Mirta era chiquito el nene cantó para la diva a los ocho ay mi amor y Mirta siempre al lado Mirta siempre a beso ya está Elizabeth ah perdón como fue cambiando el nene que creció divino y acá la tenemos agradezco a Roberto por Anita Robert Pampita visitó a Susana y habló de Morita porque inventan que cobró 30 mil dólares cuando cobró mucho menos no se sabe que cobró pero ahora dijeron 10 lucas 10 mil 10 mil dólares porque dicen cualquier cosa porque quieren que la gente se indigne y desde la plata los odien como se logró mucho desde ahí como se logró mucho mirá con la tuya con la tuya si bien no es la tuya pero lo primero lo que haces es agrandar 30 mil dólares 30 mil 30 mil es Pampita querido si vos no llegás a cobrar 30 mil lo lamentamos por vos y si no podés cobrar ni 10 mil también lo lamentamos por vos pero deja que la gente que es top 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 cobre lo que se le cante bien el ojete o la argolla en este caso si la gente quiere ver si la gente quiere ver la sonrisa de Pampita lo puede hacer la sonrisa de Pampita mira lo que es decime si no vale 10 mil dólares mamora por favor vos te querés matar porque decís ay yo trabajo todo el año no llego a ahorrar 10 mil dólares es mi problema vos sos Pampita sos Pampita vos no dejemos de mirarle la bichetera al otro por favor a no ser que sean chorros pero yo no la veo choreando a Pampita pero sabemos quienes son los chorros trabajan chicos hasta acá llegué me agoté porque me voy tangueando una vez más para 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 porque necesito la pista para salir con este 2x4 la alegría del tango y la alegría de la argentina viven una vez más en este momento único de los Grammy y ahora sí todos los invitados salen a bailar y a a pisar las pistas empiezan los Grammy siguen los polistas viene Emilia Mer entra Bizarrap en culo está toda la familia de Arequito con Zlazole y la argentina se viste de fiesta en este el tango que te mereces la negra pop quédate